...o segundo invitado de esta noche, José Jacín, director, bueno, director, rector, dueño de la Universidad Central del Este. Muchísimas gracias, rector, por estar con nosotros. Gracias a ti, Alianta, por recibirnos. Bueno, el tema de educación es un tema de desafío y que además en estos últimos tiempos por el tema del COVID ha sido aún más. Los protocolos que se han tenido que implementar y los retos que han tenido como universidad, todas las universidades del país, por supuesto, todo lo que tiene que ver con educación a afrontar. ¿Cómo está la UCE en relación con su matrícula y la reactivación de la educación a nivel superior? Bueno, ciertamente el sector de educación superior, con el inicio de la pandemia, pues, recibió un golpe en los niveles de matrícula que manejamos nosotros las universidades. Es decir, que ya cerca de dos años ya de haber entrado en el tema de pandemia, pues hemos venido recuperándonos. Me diría que de manera satisfactoria. La Universidad Central del Este, antes de la pandemia, pues manejábamos unos 5.000, 5.500 estudiantes en el grado. Y solamente para ponértelo como comparación hoy en día, ya nos volvemos a acercar a los 5.000 estudiantes. ¿No fue así durante el tiempo de pandemia? ¿A cuánto disminuyó durante la pandemia? Nosotros llegamos a tener unos 4.000 estudiantes en el grado en tiempo de pandemia. ¡Wow! Pero ya no hay deserción. No, yo entiendo que no. Hubo un proceso de los estudiantes que no se acostumbraban a la modalidad a distancia, que poco a poco lo fueron asumiendo. Y bueno, yo creo que eso generó confianza, no solamente con el estudiante, sino también con los docentes. Y en fin, eso yo creo que se ha traducido en que los estudiantes se sientan conformes con la calidad de la edad que reciben hoy aquellos que la reciben todavía a distancia. ¿Es decir que ahí está mixta? ¿Hay parte presencial y parte online? Sí. En el caso de la UCS, sí. Nosotros comenzamos unos pilotos el semestre pasado, donde específicamente el área de ciencia de la salud y el área de las ingenierías, pues empezaron a hacer parte de sus prácticas dentro del campo universitario. Hoy implementamos unos protocolos de bioseguridad que dieron bastantes resultados y en sentido general fue muy exitoso. Partiendo de esa experiencia y contando con la aprobación que nos ha dado el Ministerio de Educación Superior, de que cada universidad decida bajo los protocolos correspondientes cómo manejar este periodo académico que empieza en septiembre, pues la UCS ha decidido expandir un poquito más eso. Y hemos entonces acogido dentro del campo universitario a un grupo mayor de estudiantes. Ya para finalizar, como universidad, ¿qué aporte a San Pedro de Macorís en relación con las demandas que hay? Esta es una provincia que tiene mucho potencial turístico, hay grandes desafíos en diversas áreas, se están complementando, hay reuniones. ¿Cómo puede contar San Pedro con la UCS? La UCS siempre ha sido parte incíntrica de la vida de San Pedro de Macorís. Y en mi opinión ha sido una institución que a lo largo de los años se ha hecho partícipe de las problemáticas del pueblo y ha aportado en lo que ha podido. Pero si tú me preguntas cuál ha sido el mayor aporte que ha hecho la universidad en nuestra provincia, en nuestra región, en el país, es la apertura a la formación. Hoy en día, y es algo que me hace sentir muy orgulloso, todavía la Universidad Central del Este cuenta con una política de acción social que impacta de manera muy directa a nuestra provincia. Y el 30% de los estudiantes que estudian hoy en la universidad son becados por la propia universidad. Entonces, ¿qué mayor impacto que formar el recurso humano que colabora para el desarrollo de nuestra región? Que le permite a la industria establecerse, que le permite crecer, que da respuesta a través de la formación de un recurso humano de calidad. Así es. Rector, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Noticias Telemicro. Gracias a ti por recibirme.